¿Verdad? Se pasaron de su almuerzo, eh. ¿Verdad? Uno más, uno más, y mantengo. ¿Ya está ya abajo? Uno más, uno más, ya estás abajo. Uno más. ¿Aquí voy a darme la vuelta? ¿Para el lado de mi amor? Para el tuyo. ¿Se bajan de una vez o qué onda? ¿O descansan?